Hoy ha vuelto a darme por pensar Que el diablo vino a hablar Hoy mi alma no es tan cara En las calles de la ciudad No te pares a buscar Los secretos de las despedidas No pensarías Que iba a marcharme Con las manos vacías por ti No, 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 no No pensarías Que iba a marcharme Con las manos vacías por ti Me acostumbro a perder Quiero juego por placer Y es el juego el que me da vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!